La Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco advierte que obligará a Juan Pelayo, líder de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado, a rendir cuentas sobre el hoyo financiero del Instituto de Pensiones del Estado de más de 2.800 millones de pesos. Al tomar protesta, la directiva de la nueva organización sindical, la secretaria general Marta Elia Naranjo Sánchez, aseguró que buscarán por todos los medios que se castigue con cárcel a los responsables, sin importar su color y de quién sean amigos. Quiero decir que el que hoy todavía se ostenta como representante de los trabajadores está notificado con notario público para que rinda cuentas ante los 115 mil trabajadores por qué permitió el desfalto de pensiones del Estado, si a él le correspondía defender los intereses de todos nosotros. La FEDECAL aglutina a 10 sindicatos y es una incisión de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios. La flamante federación tendrá un asiento en el Consejo de Administración de Ipejal, según anunció su secretaria en acto protocolario, que contó con la presencia del alcalde de Guadalajara Ismael del Toro. Marta Elia Naranjo dijo que desde hace dos semanas se instalaron las mesas de trabajo con el gobierno electo de Enrique Alfaro para sanear las finanzas de pensiones del Estado. Ya tenemos un proyecto en borrador de la propuesta que le hicimos al ingeniero Alfaro, que le haremos entrega al licenciado Ismael, donde estaremos solicitando más clínicas, un hospital de primer nivel, con un staff de médicos especialistas, estancias de recreación para los jubilados, pero que realmente operen. Los que cotizamos en pensiones no tendríamos por qué ir al Seguro Social, si estamos aportando. La líder de la FEDECAL afirmó que no serán oficialistas, a pesar de que tienen puntos de coincidencia con el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez, y que con su llegada se acabarán las canonjías para las representaciones sindicales, como las que ocurren en Zapopan, donde se reparten dos millones de pesos mensuales entre siete gremios. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís.